Saluditos a toda la gente que está por ahí y nos encontramos en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México y venimos a ver pues esta compra de lentes para ver el eclipse estos lentes para ver el eclipse fueron realizados por personas privadas de la libertad de el reclusorio oriente aquí en la Ciudad de México y pues los pusieron a la venta una manera de readaptar a estas personas privadas de la libertad participaron ellos, participaron también unas mujeres realizando estos diseños de estos lentes con pues unas imágenes bastante tradicionales mexicanas, el colibrí, la trajinera, el ajolote este diseño realizado por internas del reclusorio femenil de Santa Marta Catitla en estos momentos pues ya vemos esta fila de gente esta fila de gente ya tiene prácticamente pues un boletito para que pueda recibir estos lentes nos dicen que por hoy se agotaron hoy estamos a jueves son las 4 de la tarde ya están agotados pero el día de mañana y también el fin de semana van a estar habilitando estos puntos de venta estamos en el Liverpool número 136 está muy cerca Metro Insurgentes si usted quiere venir por estos lentes estamos a pasos de Metro Insurgentes para que venga y pues se cuide hay que decir que estos lentes están realizados prácticamente por estos internos y realizados con todas las normas de seguridad necesarias estándares de calidad para que no se vaya a preocupar y vea con seguridad este eclipse solar vemos que ya está toda la gente toda la gente formada y por lo pronto se acabaron estos lentes estamos con Brenda Pardo que es parte de la Subsecretaría del Sistema de Seguridad Penitenciaria y vamos a preguntarle pues acerca de estos lentes cuándo puede venir la gente qué horarios tienen hasta qué día van a estar el día de mañana vamos a estar todavía con la venta a partir de las 12 más o menos 12 y media del día ahorita o bueno hoy hubo el aforo muchísima gente entonces para que no se queden sin sus lentes yo creo que 12 y media del día pueden venir hay que formarse no tenemos como una hora de término del servicio por así decirlo porque pues es hasta donde nos den los visores hasta donde alcance oye y hay otras direcciones donde pueden ir también creo que por Chabacán o Alba Vida en San Antonio ahorita estará abierto también es Museo de la Policía que es en Victoria número 82 en el Centro Histórico entonces sería ahí y esta ubicación ok y pues imagino que mañana esperan mucha gente mañana que es viernes, sábado correcto estamos todavía por definir entonces en las redes estaríamos informando si se abrirá sábado y domingo ok este por el momento sería a viernes oye y este las redes sociales para que la gente esté atenta a todo esto si hay que seguir las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las de la marca Asme Valer que es a través de la marca por a través de esa marca se comercializan los productos penitenciarios entonces este es uno de los productos que se realiza en centros en los centros penitenciarios de la Ciudad de México el diseño fue hecho por las mujeres en el femenil de Santa Marta Catitla y la confección, el pegado, etc. el término de los visores fue hecho por hombres en el varónil oriente oriente, ok bueno pues muchas gracias y pues quiero decir que también esa amiga iba conmigo a la universidad está chido ver a la gente acá toda la banda de la UNAM aquí rompiéndola pues ahorita vamos a checar lo de los lentes y vamos a entrevistar un poco a la gente fuimos asesorados por astrofísicos de la UNAM justamente entonces hay una certificación que es el ISO 12312-2 que justamente con esta asesoría de los astrofísicos es por eso que se genera un producto seguro para la vista o sea para que la gente esté segura de que pues va a estar protegida es correcto, es correcto bueno pues muchas gracias vamos a entrevistar a la gente gracias amiga un gusto verte aquí esta es la cola de las personas donde pues vienen a hacer esta compra de estos lentes para que usted venga toda esta gente que está formada ya tiene pues estos ya están apartados ahora sí que ya están apartados apartaron sus lentes como en la leche y pues sigue esta cola bastante grande y dobla hasta toda esta calle vamos a entrevistar a algunas personas para ver qué es lo que nos dicen acerca de esta compra de lentes señora ¿cuánto tiempo lleva formada? buenas tardes como una hora y media hora y media ya nos dicen que ya no hay lentes solamente los que ya tienen apartado el suyo pues sí nada más que también esperamos que si no se acaba nos dieron unas fichitas para mañana mañana también va a ser el horario bueno muchas gracias oiga un recuerdo que tenga del eclipse del 91 pues una experiencia que todos tienen que volver a vivir en algún momento increíble fue como impresionante sí y hubo uno antes en el 70 y tantos que yo también ya existía también igual no ahí sí se oscureció por completo y los animalitos se fueron a dormir y todo el mundo o sea toda la naturaleza en esos momentitos se vuelve como si fuera de noche exacto pero es una experiencia que creo que todo el mundo debe de vivir en algún momento entonces hay que estar preparados para sí también cuidarse claro también sí 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 me pongo unos lentes negros unos de buena marca pero yo creo que pues hay que estar preparados sí no y además cuando en el 70 y tantos y en el 90 y tantos pues nos decían que viéramos con esos este rollos velados de las cámaras de antes sí pues ahí estábamos como chamacos viendo todo y lo veíamos muy bien pero pues eso ya no aplica creo que ya ni existen esos rollos y quién sabe si estaban tan seguros exacto pero era lo que había pues sí bueno gracias buenas tardes pues vamos a seguir preguntando por acá de este lado chicos chicos vienen por sus lentes ya tienen ficha van a venir mañana pues vamos a esperar bueno sí tenemos ficha ya tienen ficha sí si van a alcanzar ahorita o hasta mañana es que ni ellos saben o sea yo no entonces vamos a ver si alcanzamos si no pues ya mañana un recuerdo no sé si ustedes vivieron el eclipse del 91 porque son muy jóvenes no no lo vivieron qué esperan de vivir este eclipse lo que les han platicado sus padres sus tíos tenemos mucho la expectativa todavía de ver y esperar que podamos verlo si no pues ya tienen algún tipo de temor o algo así porque veo que generaciones anteriores así me platican la señora del 70 del 91 que pues tenían temor y se escondían muchos se atrincheraban en sus casas ustedes que piensan acerca de todo esto pues no creo que ya conforme ha pasado el tiempo ya se van desmitificando muchas cosas sí bueno muchas gracias chicos pues ahí está esta gente que está formada para recibir estos lentes ya muchos están esperando a ver si alcanzan lentes le están dando fichas ¿cuánto tiempo llevas tú formada? desde las dos y media 2, 12 y media si va a haber lentes te van a dar ficha yo si alcancé oye un recuerdo que tengas del eclipse del 91 pues he de haber tenido como 6 años ajá mi mamá estaba embarazada de mi hermana la más chica y le llevo 6 años entonces hay más o menos oye y si recuerdas algo muy vagamente si me acuerdo que estábamos en la casa de los abuelos que se oscureció no sabíamos que pasaba pero recuerdo la panza de la mamá que le pusieron mil alfileres y cosas que porque la niña fuera a salir medio loca y si salió es que era la creencia en esos tiempos si hay como un ritual todo un ritual para las personas embarazadas y poner un listón o algo así sí listones y alfileres y no funcionan si salió medio loca ajá tu hermana un saludo a tu hermana para que se está viendo este video hasta Tlaxcala pues esperemos que si alcancen estos lentes que le compre lentes a sus hijos pues ahí está gracias ahí está la gente opinando acerca de esta pues esta compra de lentes buenas tardes brother ¿cuánto tiempo llevas formado para estos lentes? hora y media desde las 3 de la tarde si vas a alcanzar ¿qué te han dicho? ya ya tienes ficha son las fichas las famosas fichas que están dando oye brother y cuéntanos tú viviste el eclipse del 91 veo que estás muy joven si lo viviste o no lo viviste si tenía yo como 8 años no manches y que recuerdas del eclipse del 91 pues de entrada todos los animales empezaban a inquietar porque se pone oscuro por unos minutos y este empiezan a cantar este los gallitos los pocos gallos gallitos de alias empiezan a cantar si este y pues volverlo a vivir es recordar todos esos momentos pero ahora con la familia tenían un poco de miedo porque había generaciones por ejemplo preguntando a una señora del 70 al 91 había un poco de temor así como quien sabe que va a pasar dicen que puede pasar algo ¿tú recuerdas que en el 91 tenías un poco de temor o algo así? pues más que nada las creencias que se va pasando de voz en voz de todo lo que llega a sucedernos en la piel o en los ojos había menos información que ahora ya estamos más informados ya es otra también otra generación bueno pues esperemos que se alcanza brother pues suerte para ver este eclipse así la gente gracias bro así la gente pues viendo si alcanza lentes para ver este eclipse solar que sin duda pues se va a ver principalmente o más más intensamente se va a ver en la zona norte del país brother ¿llevas tiempo aquí formado para los lentes? dime dime claro ¿cuánto tiempo llevas aquí? hace apenas dos minutos acabo de llegar mi bueno acabas de llegar ¿qué te han dicho si vas a alcanzar lentes no vas a alcanzar? la verdad no sé no sé pero igual no tengo problema ahora sí me dijeron vas por unos lentes órale va pues si los consigues va pues si no pues igual no ¿cuántos te mandaron a conseguir? nada más tres nada más tres para tu familia algo así ajá ¿y viste tú el eclipse del 91? ah no para mi papá sí ¿qué te cuenta tu papá acerca de este eclipse? sí que de repente ahora sí que así todo se oscureció y pues como que sí sacó de onda ¿no? en ese tiempo que no había como que mucha información pero pues ahorita que ya estaban como que más al tanto las cosas pues dijeron ah pues el eclipse pues a ver la chance la chance a ver qué y tienes tú ¿tienes tú algún tipo de temor o algún tipo de ritual que hagas o que genera normal? no ¿por qué? no es que hay gente que sí tiene un poco de temor y hasta hay notas de lo que dice la biblia acerca del eclipse lo que dice tal cosa el día del juicio ya ves que luego luego cuando pasa algo así como que desconocemos empezamos a ver ah es que esto quiere decir o va a pasar algo ajá que las predicciones ¿no? ándale sí 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 hasta nos tratamos y todo ese rollo sí no todo normal como cualquier día va a ser un eclipse tenemos la suerte pues órale lo poco el 70% más o menos arriba o abajo del 70% lo vamos a ver un 70% que sí se va a escurecer al menos nos tocó que sí se va a escurecer porque es que generalmente tocan pero está nublado se nubla ¿no? extrañamente se nubla pero ahorita que nos tocó el eclipse total de día pues ahora sí a ver pues esperemos que lo veamos chido y pues gracias brother gracias brother pues así está la gente esperando pues estos lentes venga aquí a Liverpool número 136 vemos que pues la fila dobla eso sí hay que decirlo tenga bastante protección porque de pronto hay muchas creencias de que si lo ves con radiografías tenga tenga protección necesaria por favor y pues así así las cosas en Liverpool 136 la gente ya se está preparando para ver este eclipse solar que pues va a tardar bastante tiempo bastantes años para que vuelva a suceder ya vimos en las noticias ya vimos en videos que Jacobo Sabludowsky en el 91 pues daba esta información de va a pasar bastante tiempo para que se vuelva a ver este tipo de eclipse y pues también pasará mucho mucho tiempo para que se vuelva a ver este eclipse de nuevo muchos quizá ya ni estemos pero pues hay que disfrutarlo vivirlo si usted tiene la oportunidad de ir a ver este eclipse al norte del país la zona norte vaya a verlo así las cosas venga a Liverpool 136 a comprar estos lentes estos lentes para ver el eclipse del 8 8 de abril buenas tardes buenas tardes mire estamos con un papá con sus niños que pues ya compró algunos lentes para toda la familia 5 5 lo máximo que venden son 5 y aquí está ok que precio te los dieron 88 pesos cada uno 88 pesos se te hace barato se te hace caro pues mire como sé que los que lo hacen son gente de sistema penitenciario pues es para ayudar más que nada es por eso que viene uno hasta acá y aparte en internet están como en 200 mínimo no en Amazon estas plataformas para estar checando algunos otros lados hasta en Zambor se estaban vendiendo pero pues no hay como ayudar a los muchachos que están recluidos con su trabajo y valorarlo donde vas a ver el eclipse brother pues yo creo que me voy a ciudad universitaria y ahí lo vemos con toda la familia vemos que tiene a sus chavitos aquí están pero ya entran el lunes a la escuela al no ser que se vayan de pinta y nos vamos a verlo ahora sí que San Lunes San Lunes sí después de vacaciones yo creo que sí pinta bien oye qué recuerdo tienes del eclipse del 91 pues yo tenía 18 años me acuerdo 18 años y fue una bonita experiencia que ahora me va a tocar vivirla con mis hijos entonces pues hay que vivirla pero también hay que protegerse pues así las cosas aquí en Liverpool número 136 la gente sigue comprando sus lentes ya nos dieron información acerca de pues estas fichas porque vemos que mucha gente llega espera a comprar estos lentes hay pues una capacidad limitada nos dice el chico que hay 5 lentes pueden venderte solamente como por familia y pues también la capacidad que tienen ellos para vender son 400 500 lentes así que pues venga venga con tiempo están dando fichas ya se están agotando hazme valer esta marca de estas personas privadas de la libertad pues una segunda oportunidad quien no se merece una segunda oportunidad gente que chambea que quizá ya esté pagando pues por lo que hizo ahí en Cana y que pues venga venga a apoyar pues estas estas maneras de reinserción social saluditos suscríbase al canal activa la campanita y nos despedimos tenga bonita tarde bye bye